Se dice que en el Valle del Mezquital, principalmente en Ixmiquilpan, sus habitantes están reclamando a su diputado local, Edgar Hernández Dañú, la falta de cumplimiento de las obras que se comprometió a realizar. Incluso se sabe que bajo recursos del gobierno estatal y de su destino no se sabe nada. Hernández Dañú se ha distinguido por saber manipular a los pobladores de las distintas localidades, empujándoles a manifestarse para exigir obra pública y siempre el legislador quedando como intermediario. No cabe duda que le agarró el móvil. Se dice que en varios municipios serranos corre la versión de que en los últimos días se hizo presente en Ixmiquital el exsecretario de la Coordinadora Estatal, César Mora Velázquez, quien habría convocado a una reunión por demás privada a los presidentes municipales de San Agustín Mertzquitlán. Mertzquitlán, Molán, Guisacualtipán, se comenta que el tema principal versó sobre cómo resolver varias irregularidades observadas que tienen que ver con los recursos de estas localidades. Se especuló sobre las supuestas asesorías externas de un despacho, en el que estaría involucrado el exfuncionario y que prestaron asesoría a los citados alcaldes. Las revisiones que se realizan actualmente a varios municipios, por aquello de la red de corrupción que ha quedado al descubierto, donde están inmersos seis municipios que desviaron 200 millones de pesos y que han dado origen para el inicio de varias carpetas de investigación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.